A ver Fernanda, ¿qué nos quieres compartir el día de hoy? Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fernanda de Guayabitos.com y hoy te traigo tres consejos muy importantes para tu visita a Guayabitos. Si tú eres de las personas que reserva por Booking, Airbnb, Expedia, bueno, pues lo mejor es que si ese hotel te agrada, tomes el nombre del hotel y los llames. Búscalos por Google y llámalos para que reserves directamente. Otro muy importante es que reserves con anticipación. Cuando reservas con bastante tiempo de anticipación, pues encuentras muy buenas tarifas y muy buenas promociones para la fecha que tú necesites. Y el tres es el más importante también, viaja entre semana. Si quieres obtener buenos descuentos, buenas promociones, pues bueno, lo mejor es entrar domingo o lunes para que aproveches las mejores tarifas aquí en Guayabitos. Oye, ¿y por qué no voy a reservar directamente con Booking o Expedia? Bueno, cuando reservas con Booking o Expedia, Airbnb, ellos agregan comisión, impuestos y suben el precio que nosotros te podemos brindar directamente. Entonces, su mejor opción es reservar directamente con un hotel. O, bien, pues con nosotros, guayabitos.com. Y entre semana, ¿qué promociones puedo encontrar? ¿Noche gratis o algo? Claro que sí, puedes encontrar desde descuentos hasta noche gratis, incluso si hay tres grupos grandes. Bien, pues con nosotros puedes encontrar buenas promociones como organizador, como es la comisión, tu habitación de cortesía, estacionamiento para tu camión, porque aquí en Guayabitos se batalla bastante con el estacionamiento para los camiones.